Hacer una escuela de cine en la selva, sí, el mundo está lleno de ideas locas. Esta es una de esas. Filmamos a una gran jefa del Callería y la contaminación que no termina. Vivimos con Sergio, siempre libre. Disfrutamos la lluvia de Cuchillo Cocha y hasta los árboles nos cantaron lo hermoso que es compartir. Sabemos que siempre habrá un hermano y que ese pelacara ya no ganará, nunca. Aprendimos que la ambición acecha, que hay que prepararnos, estudiar, seguir, que la vida es una aventura, que el cambiante clima merece atención y que gente heroica protege hasta con su vida el territorio. Sí, ahora sabemos. Sabemos que en estos bosques se oyen más de 40 lenguas y que nuestros hermanos en aislamiento caminan bajo los árboles. Cada fotograma muestra que las culturas amazónicas son tesoros vivos del país y que los cantos del monte nos guían hacia el color. Ese color, esos rostros, esos peruanos que en cada película dijeron, así somos. Ya son 10 años construyendo un cine que nos representa. Y lo hicimos entre varios. Y a pesar que algunos partieron, la promesa de seguir continúa. Se alimenta de cada risa, de cada lágrima, de cada sueño hecho realidad. Y vamos andando, navegando, haciendo cine, de la Amazonía para el mundo. Escuela de Cine Amazónico, hacia un cine por la vida.